Todo esto es muy antiguo. Y esto no es ruso. ¿Saben de dónde viene? Cuidado, solo en las bisagras. No es tan sencillo. Mira, está completamente sellado. Tardará un poco. ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Hombre caído! ¡ meat! ¡ya! ¡ayúdenme! ¡Vive! ¡Quiero fuego de cobertura! ¡Quiero fuego de cobertura! ¡Puítulo de cobertura! ¡Cuánto de cobertura! ¡Tengo confirmación visual! ¡Mátenla! ¡Ahora! ¡Sí, señor! ¡Dispersense! ¡La tenemos rodeada! ¡Me tratamos de darle! ¡Ahora! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Se hace costumbre esto de salvarnos uno al otro Gracias ¡Qué bueno que estés bien! ¿Es el camino? Sí Habrá más dentro No tienes que seguir No es fácil deshacerse de mí Busco respuestas Pues no hay tiempo que perderla Este camino nos llevará Directo por la montaña Mi pueblo usaba estos senderos Hasta que llegaron los soviéticos Y empezaron a acabar ¿Qué fue lo que encontraron? Lo suficiente Ya no Esto complica las cosas ¿Cuál es el problema? Estamos atrasados ¡Espera! Estos cables están gastados Pero creo que puedo desviarlos Pero creo que puedo desviarlos ¡Casi listo! Van a acabar con todo el lugar Los soviéticos destruyeron gran parte de los antiguos senderos Estas máquinas no son para trabajos delicados No podemos dejar que nos vean Sí Pero debemos apurarnos Si hacen colapsar el túnel Quedaremos atrapados ¡Oigan! ¡Rápido! ¡Rito! ¡Encuentra a Sofía! ¡Diga que la actividad está aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Jacob! ¿Jacob estás ahí? ¿Puedes escucharme? Esto es malo Quizá podamos hacer que el elevador funcione Tiene que haber una forma de salir de aquí. ¡Espera! Creo que puedo... Está... Está bien, está bien. Puedo encender esta consola. No vamos a regresar. Vamos. Tenemos que arreglar el elevador. ¡Lo sé! Solo déjame probar algo. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí es donde tengo que llegar. Quizás sí corto estas obras. Esto puede ser útil. ¡Vamos! ¡Vamos! Respondan a estos comunicados a la mayor brevedad. No recibimos instrucciones desde el descubrimiento de las ruinas. El análisis de los artefactos y rollos recuperados en el sitio continúa. Por imposible que parezca, creo que descubrimos las ruinas de la legendaria ciudad de Kitesh. También hay muchas referencias de una especie de figura mesiánica. Si interpreto los textos correctamente, era un profeta que huyó de Bizancio alrededor del siglo X. La inscripción dice que se llevó consigo un artefacto de gran poder. Mientras tanto, suspendí las operaciones habituales de minería. Mi intención es descubrir la verdad detrás de este misterioso profeta. Será parte de la ciudad perdida. Tenemos equipo pesado en el sitio dentro de la caverna principal. Y esperamos obtener acceso a alguna especie de templo, aun si es necesario tirar abajo sus antiguas puertas para lograrlo. Aunque ya se recuperaron y catalogaron cientos de artefactos, dos equipos de guardias desaparecieron en las minas. Yo personalmente interrogué a los prisioneros nativos, y ellos aseguran no tener conocimiento del paratero de los hombres extraviados. Y a pesar de que los castigamos severamente, temo que estén al borde de una revuelta. ¡Suscríbete! 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 Aunque eso se está convirtiendo en una costumbre. Lucho por sobrevivir, pero, extrañamente, me siento esperanzada. Estoy rodeada de ruinas increíbles. Esta debe ser una parte de la ciudad perdida del profeta. Pero ¿qué tanto de esto es cierto? La Fuente Divina ¿De verdad está aquí?